Hola, ¿cómo estamos hoy? Este es tu canal Loreando. Muchas personas dudan de la inteligencia del perro, hasta afirman que solo actúan por instinto. Existen actualmente 450 razas de perros reconocidas en el mundo. Hoy te presento a los 5 perros más inteligentes del mundo. Número 5. Doberman Pinscher. Es un perro que exige un amo con personalidad, tranquilidad e inteligencia emocional. Él es un perro vigoroso, con un carácter enérgico e impulsivo. Por su inteligencia, es muy usado como perro policial en Alemania, fiel a su amo. Número 4. Golden Retriever. Es una raza que carece de agresividad, es tan dependiente del cariño, que los hace dependientes naturales del amor de sus amos. Son amistosos y muy cariñosos, perfectos para familias con niños. Derrochan inteligencia y suelen ser usados como perros de rescates, antidrogas y hasta guías. Número 3. Pastor Alemán. Es de carácter estable y buen temperamento. Hace gala de sus grandes habilidades. Son obedientes y muy fáciles de adiestrar. Muestran gran devoción y sentido de protección hacia sus amos. Con ellos experimentarás la verdadera fidelidad de un ser vivo. Número 2. Pudel o Caniche. Estos perritos son realmente rápidos en aprender debido a su gran inteligencia. Son perros muy pegados a su familia humana. Por su buen carácter, se llevan bien con niños y otros perros. Son jerárquicos, nobles, alegres y activos. Muy buenos para familias con pequeños. Número 1. Border Collie. Está reconocido como el perro más inteligente del mundo. Es un perro de pastoreo, pero también es usado en deportes. Es famosa por su agilidad, velocidad y obediencia. También tiene una gran facilidad de aprender muy rápidamente trucos nuevos. Estos hermosos perros son felices ayudando en el trabajo a sus amos.